Música Vengo desde el olvido, toro serraño A ver si mato penas, carnavaliando A ver si mato penas, carnavaliando Me anda faltando plata, chicha, coraje Y un empujón del diablo va a enamorarte Y un empujón del diablo va a enamorarte Carnavaliando, carnavaliando Un empujón del diablo va a enamorarte Y un empujón del diablo va a enamorarte Y un empujón del diablo va a enamorarte Y un empujón del diablo va a enamorarte Ven bailemos la samba Los dos solitos Quiero trampearte el alma Conmigo al hecho Quiero trampearte el alma Conmigo al hecho Tu pañuelito al aire Busca consuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Carnavales, carnavales, carpenos La chicha y la albahaca Llorando en el pino Los caballos a cargos Muera de la luna El galón detengido Y un empujón del diablo Me anda faltando